Y ayer Cristina Kirchner volvió a no cumplir con la ley. Ayer pasó una raya además porque hay un fallo de la Corte. Nosotros vamos a insistir siempre por los canales institucionales como corresponde. Vamos a ir a la justicia y no tengo ninguna duda que Luis Juez va a ser el representante del Senado del Consejo de la Magistratura. ¡Gracias!